En esta ocasión la Iglesia de Miraflores ha organizado el primer seminario de Salud para la Eternidad. Queremos que todos puedan participar y beneficiarse de este seminario que tendrá lugar el viernes 18 de agosto a partir de las 7 pm y el sábado 19 de agosto a partir de las 3 pm. Se realizarán diversos temas como alimentación y salud, estilo de vida y enfermedades crónicas, salud para esta tierra y para la eternidad. No te lo pierdas. Seminario Salud para la Eternidad.